Freddy Antonio Díaz Jaques fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de tomar a la fuerza a Gloria Altagracia Martínez, quien se encontraba en un centro de espejo de bebidas en esta ciudad, y a quien, de acuerdo con la presión policial, la sujetó por el cuello, la obligó a entrar en su vehículo, llevándola a una cabaña y la golpeó, de acuerdo con la nota policial. Al cuestionar al detenido, este negó la acusación. ¿Esta es tu pareja? La llevaste a una cabaña y ella la golpeaste, la muertiste. Sí, eso es. Eso es mentira, mamá. ¿Y qué pasó entonces? Hermano, ¿es cierto que regularmente ustedes pelean? Eso es mentira, eso es mentira. Oye, mamá, lo que pasa es que yo tengo otra mujer y está pasando algo entre pareja, mamá. ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes? ¿Tú crees que... ¿Regularmente ustedes pelean? Oigan, pero tú se lo saben, tú y con taclanos. ¿Tú lo hagas de uno para esto, entonces? Pero ella también te pelea, ella también te... Bien, oye, mamá, ¿cómo yo voy a hablar con ella si ella me tiene bloqueado, dime? ¿Cómo yo hablo con ella si ella me tiene bloqueado, dime? Pero tú la viste de que saliendo de la fortuna y la llevaste a una cabaña... ¿Qué te entiendes, la versión? Sí, claro. ¿Y qué fue lo que pasó? Tú no eres hecho un daño, ¿verdad? Es un daño. Lo expliqué a ella, lo expliqué a ella, que ya sabemos que ella. Según la información ofrecida por la policía, al detenido le conocieron media de cohesión a principio del año en curso por agresión física y amenaza contra la denunciante. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.